Vamos a seguir amigos, porque atención a estas declaraciones de Nacho Cano. Vamos a verlas. Miren lo que dice. Manipulan todo. No hay ninguna casualidad. Tienen un aparato montado para que el que no piense como ellos, ir a por él y destrozarle. Y por eso está todo el mundo acojonado. Y manipulan todo. Y manipulan todo. Y seguramente han manipulado las elecciones. Porque lo manipulan todo. Y si estoy incurriendo en algún delito, ¿me va a tener una querella por decir esto? Pues amigos, miren lo que dice Nacho Cano. Manipulan todo. Van a por ti. Y seguramente, según ha dicho Nacho Cano, se han manipulado las elecciones. Seguramente se han manipulado las elecciones. Buenas noches, señor don Gabriel Araujo. ¿Cómo está usted? ¿Qué tal? Buenas noches, amigos. Un placer, como siempre. Bueno, don Gabriel. Unas declaraciones que empieza a calar ya esto del tema electoral, de los pucherazos. Empieza ya a calar en la opinión pública. Empieza ya a calar en gente importante. Porque es directamente, el dato vence al relato. Y aquí hemos dado datos. Por lo tanto, esto no, como dice el diario, es una conspiración. No, no, no. Aquí hemos dado datos. Ignorantes de la vida. Hemos dado datos. Y los datos han demostrado que hay muchísimas irregularidades. Señor Araujo, cuéntenos. Sí, en efecto. Además de los datos, pues hemos aportado las pruebas. Por lo menos hay irregularidades muy preocupantes. Como por ejemplo, y yo creo que nuestro trabajo ha llegado a Nacho Cano como para hacer estas declaraciones. Como el tema que venimos insistiendo, que realmente hay un inflado de votos a determinados partidos. Y esto lo hemos comprobado, por ejemplo, en las últimas elecciones de Europa, el 9J, ¿verdad? Con ese inflado de votos a Jun, que por cierto, se ha consolidado. Eso no se ha corregido. Lo hemos visto en el BOE, que esos votos a Jun se asentaron y se asignaron erróneamente. Y el error quedó y se perpetuó. Y luego, pues, bueno, estos errores humanos que dicen ellos, ¿no? Como el que se le escape el prófugo de la justicia. En fin, que pasan cosas muy raras. Evidentemente, Nacho Cano, que es una persona realmente muy talentosa, es una leyenda viviente de la música española. Yo este vídeo lo he publicado en mis redes e inmediatamente se han apresurado, pues, todos los sanchistas y los mamporreos de la izquierda a hablar de un pasado con estupefacientes. En fin, la típica falacia ad hominem, ¿verdad? Intentando atacar al mensajero cuando realmente lo que está razonando Nacho Cano es algo realmente que está sufriendo en sus propias carnes, que es esa persecución únicamente por mostrar el apoyo a Ayuso, ¿no? Por ser amigo de Ayuso, esa persecución ignominiosa que está sufriendo uno de los más importantes artistas internacionales, de, bueno, que es un orgullo para España tener a un artista de esta naturaleza como Nacho Cano, ¿no? Señor Gabriel Araujo, le quiero preguntar por la siguiente noticia. Aquí dice lo siguiente, dice, así se creó Scrutinia, el fallido bot con el que Avise Pérez aspiraba a competir con Indra. Cuéntenos esto de Scrutinia porque tiene mucho que ver con usted, ¿no? Sí, en ese artículo me mencionan, en el artículo de Voz Populi, y bueno, yo he intentado que el periodista, la verdad es que no he tenido último, yo estoy de vacaciones y no he podido entrar a ver si me ha respondido en las redes, pero le exigía una rectificación en el sentido de que me menciona ahí como si yo hubiera dejado tirado al vice, ¿no? Esto hay que destacar y esto está muy claro, porque lo he dejado muy claro en mis redes, que mi sistema, el Ectobar, que se utilizó con total éxito en las selecciones del 5 de mayo de Panamá, pues no hubo tiempo de adaptarlo a los requerimientos que el equipo de informáticos de Albice requería, que era hacerlo a través de Telegram. Este sistema no estaba escrito, el código para ese sistema, lo hemos hecho, yo me he puesto en contacto con todos los programadores que tenemos ahí en Panamá para intentar adaptarlo, lo hemos aportado ese código fuente incluso a las plataformas de elecciones transparentes y a los oratorios para transparencia electoral para que verifiquen ese código fuente, pero bueno, no hubo tiempo para poder adaptar ese sistema al equipo informático de Albice, han sacado ese bot de escrutinia y yo no sé qué ha pasado con ese proyecto, no tengo nada que ver con ese proyecto, pero yo en ningún momento, como se dice en el artículo, he dejado tirado absolutamente a nadie, sencillamente no hubo tiempo de solventarlo. Yo me he puesto en contacto esta misma tarde con Albice y él estaba absolutamente indignado por este artículo y evidentemente tengo un WhatsApp ahí que él evidentemente se desmarca completamente de estas declaraciones y bueno, va a intentar averiguar e investigar de dónde sale esto de que me achacan a mí la culpa de que no se hayan publicado estas actas. Yo desde luego no tengo nada que ver con esa cuestión y desde luego vamos a apoyar a Albice y a cualquier político que esté en pos de la transparencia electoral, porque es lo que hace falta. Venimos diciendo desde hace muchísimo que necesitamos un sistema electoral transparente, íntegro, auditable, que los códigos fuentes estén muy claritos, que se investigue y que se ponga a escrutinio de profesionales independientes, tal y como establece el Parlamento Europeo en esa resolución del año pasado, del 3 de junio del 2023. Pues señor Araujo, disfrute de sus vacaciones, que no hemos hecho, las hemos interrumpido. Un placer, como siempre, un fuerte abrazo para todos. Un fuerte abrazo.